Marcelo Maldonado Gómez Peixoto Marcelo Maldonado Gómez Peixoto nació en 1967 en una favela de Río de Janeiro. Las imágenes de su niñez fueron el contraplano de las hermosas postales que le vendían a los turistas. Tenía solo 13 años cuando ingresó al mundo laboral. Fue portero, repartidor de periódicos, limpiador y hasta vendedor ambulante de falsificaciones. A pesar de la extrema pobreza, recuerda a la niñez como un periodo feliz donde la samba sonaba constantemente. A principios de los 90, junto a su amigo Shun, conformaron la banda Planet Hem. Shun era el primer vocalista, pero en 1994 fallece y es Marcelo quien, con un profundo dolor por la pérdida, lo reemplaza convirtiéndose en la nueva voz del grupo. La banda fue tan exitosa como controversial. Sacaron 5 discos, de los cuales el último fue en vivo, de NTV. En sus letras proclamaban la legalización de la marihuana y cuestionaban la violencia y represión de las fuerzas policiales. La huella distintiva del grupo fue la fusión de elementos como el funk, el hardcore, el punk, el reggae y la samba. Dando como resultado un estilo único que ellos definían como rap, rock and roll, psicodelia, hardcore, reggae raga. En 1998, con el álbum Eutiro e Onda, Marcelo D2 inicia una exitosa carrera como solista. Con 47 años de edad y muchas vidas vividas, el pionero del samba rap se consagra como un pensador del movimiento. Decían sus letras, la vida es un eterno perder y ganar. Decían sus letras, la vida es un eterno perder y ganar.